Bienvenidos al canal, muchísimas gracias por estar conmigo en otro video más. En este video les voy a estar mostrando cómo preparar una mascarilla que usan las asiáticas, específicamente las coreanas y las japonesas. Estas mujeres usan esta mascarilla para verse mucho más joven y que la piel se le vea radiante y saludable. La mascarilla es muy fácil de preparar, así que si quieren ver cómo la preparo, las invito a que se queden a ver el video, pero antes me gustaría invitarlos al canal, que si están teniendo, les gusta que se suscriban y que me regalen un manito arriba. Y también que tengo Facebook, que tengo Instagram, que se los voy a estar dejando abajito. Ahora sí, voy a pasar con el paso a paso de este video. Para esta receta estaré necesitando dos cucharadas de harina de arroz. Esta yo la hice. Si quieren ver un video de cómo hacer harina de arroz, por favor, déjenmelo saber. A esta mascarilla le estaré poniendo leche. Le voy a poner dos cucharadas ahorita y más adelante le voy a poner otra. También le voy a estar agregando una cucharada de miel. Y por último le voy a estar poniendo un poquitito de agua. Y después la voy a estar batiendo y voy a dejar que la mezcla repose por cinco minutos. Y después me la voy a estar poniendo en la cara. Esta mascarilla la pueden hacer de una a dos veces a la semana si quieren ver resultados de inmediato. ¡Gracias! 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 Y ya me quité la mascarilla. Me dejé la mascarilla por media hora. La verdad que me gustó mucho el resultado. Siento la piel sumamente suave, la siento radiante y también me siento mucho más joven. La verdad que sí, se la recomiendo. Es muy muy buena y también es muy fácil de preparar. Si les gustó este video, por favor, le denme un like arriba y nos veremos en un próximo video.